hola hola buenas tardes a la hora me encuentro por acá desde melgar subiendo hacia bogotá aproximadamente unas dos horitas de subida está en la capital me encuentro por acá porque me pegué un baño me cepillé la boquita está haciendo un calor increíble y es el momento ideal para mostrar el trailer busque este momento desde que salí de casa para hablar sobre esto la verdad es algo que me tiene muy contento y entusiasmado en seguir trabajando por mi país entonces acá les voy a mostrar mi nuevo trailer espero que aprenda un poquito de las especificaciones que tiene este equipo y cómo puede usted también configurar su trailer de esta manera para que pueda usted economizar peso economizar muchos de los gastos que nosotros acá en colombia nos gastamos voy a empezar desde la cola hacia adelante como pueden ver romarco cada vez busca en ir mejorando sus rasgos físicos porque si se trabaja y se trabaja y se trabaja vamos a tener el mejor diseño el mejor de todos porque hablo el mejor de todos porque con este diseño 2022 se ha tratado de que la estructura mantenga su línea pero que al tener una línea más estilizada más plana se le van quitando de encima esos kilitos de más en lo que es el acero entonces miren por ejemplo ya es un trailer más liso refinado sólo trae tres luces a ambos lados conservando así el diseño con esto se brega a cambiar es bueno cambiar miren anteriormente traía cuatro luces acá pero esta vez no entonces por eso yo configure mi trailer de esta manera de que me traiga la otra luz acá atrás la placa la cámara que la estamos configurando muy próximamente la vamos a ver en acción para ver qué es todo lo que pasa la suspensión de aquí la suspensión es 100% romarco miren cambia la suspensión toda la suspensión es de bombona grande el abs le cambiamos los raches mecánicos por raches automáticos ya este rache no tengo yo que coger y estarlo penetrando cada ratito este es un tráiler en aluminio por ende trae el bomber en aluminio los guardapolvos en acero el piso completamente del tráiler es en aluminio toda la plataforma desde adelante hasta atrás es en aluminio láminas de aluminio esto es el riel de las hinchas miren el seguro yo me puedo llevar este riel desde adelante hasta atrás esto porque lo hago con el fin de que cuando yo tenga una carguita carga suelta puede ser yo pueda pueda traer mis hinchas y apretarlas de adelante hasta atrás le pongo el seguro como pueden ver miren esto es algo que me gusta mucho estilo americano a eso se le dicen hinchas con riel deslizable miren acá puro aluminio los bicicleteros mis amigos los mismos de siempre los normales aquí hay algo que cambia bastante y es el guardapolvo el guardapolvo en mi trailer anterior lo tenía acá pero porque tenemos el riel lo pusimos en la parte de adelante miren qué belleza de guardapolvos esto es algo único que sólo se lo han hecho a esta borda aquí está la niña la consentida vamos para el autódromo de tocancipada de la mano de dios el día de mañana por acá le puse un detallito adicional mi nombre y el a positivo siempre a positivo siempre energía positiva los ocho trompos también le puse la base para estas son las las varillas miren el tanque del agua qué belleza miren el piso de mi trailer es una chulada obviamente la nevera si la puse de una vez trato de conservar siempre vamos por aquí a tomarnos un refresquito una sodita ya que tengo algo que me gusta mucho es que uno mira hacia arriba y ves puro aluminio miren sus dos gavetas las estamos brillando con una sola brillada no 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 hacemos nada lo que quiero mostrarles es esto esto es un plus muy poco en colombia de los únicos trailers que tienen báscula entonces como apenas estamos programando el trailer acá podemos saber toca programarlo como lo programó con el peso de vacío y el peso de lleno esto lo vamos a hacer el día de mañana si dios quiere con más calmita abs el auto inflado eso me gusta mucho eso me gusta mucho le puse la solterona de repuesto miren esto es todas las bombonas grandes en el trailer en el trailer pasado la bombona en el medio era más pequeña sus llantas sus auto inflado todo absolutamente todo en este trailer es bueno cuando yo voy andando me gusta mucho porque no se siente nada voy andando ya llevo mi viaje y yo veo hacia atrás que brinca 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 rico entonces es algo que me agrada otra cosa que pedí muy distinto de este trailer es la altura de la carrocería miren esta altura es de 260 metros de 60 de altura el anterior lo tenía de 2 con 42 35 40 y la verdad había tenido muchas dificultades porque era muy bajito entonces este sí lo pedí estándar llevamos un viaje de azúcar como pueden ver miren aquí está la guaya del azúcar lo ponemos por seguridad guardapolvos nuevos acá también le puse guardapolvitos nuevos a la guapa no le he puesto las mangueras por debajo porque eso es de paciencia también le pusimos llantas nuevas miren las mangueras las vamos a pasar por debajo si dios quiere ya próximamente próximamente la brillamos con completamente toda todas mis amigos no me había podido reportar no porque no he querido muchas veces le doy gracias a dios de permitirme estar acá con ustedes mandándoles vean el saludo de parte de un transportador de colombia un transportador que quiere salir adelante que sueña que sueña con triunfar ese soy yo mis amigos entonces acá los dejo se acaba este vídeo los dejo con esta niña esta clásica que se aproxima carrazo carrazo que carrazo vean lleva tierra debe que llevar tierrita que tal que me dicen de este trailer de transporte especial de peso miren un dos tres cuatro cinco seis siete ocho troques 11 con el del cabezote de ave maría de ave maría que chula patrón espero que le haya gustado un poquito este vídeo para mí es un placer mostrarles nuestra nueva adquisición trabajar y pagar pagarlo porque nada es gratis en la vida hay que lucharla para salir adelante cuídense mucho mi gente ya nos vemos ahí nos vemos en el autódromo de tocan cipa no 3 i i i i i i i i Gracias por ver el video.